Hola, amigas, amigos, un placer saludarles. Como siempre, el ruido que han hecho las organizaciones de científicos parece que no toman en cuenta algo que es muy evidente. La sociedad mexicana estaba cansada de tantas mentiras, de tantas tracas, de tanto desaseo en el uso de recursos públicos. Fíjese que el portal de Sin Embargo, pues, da a conocer cómo las sanciones que impone el INE a los partidos políticos, se destinan en buena parte al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ahora resulta que la Fiscalía General de la República no puede ejercer acción penal en contra de los malos científicos. Malos científicos porque no hicieron nada durante sus becas. El Sistema Nacional de Investigadores ha recibido cantidades multimillonarias de dinero, miles de millones de pesos. La denuncia que interpuso la titular del Conacyt ha enfrentado una serie de nuestros, de ataques, que porque no se puede perseguir a la ciencia, no es a la ciencia, es a los que han tomado como bandera a la ciencia para hacer lo que les ha dado su gana durante tanto tiempo. Ya salieron ahora autoridades de los Estados Unidos que cese la persecución en contra de funcionarios. Ni uno solo ha comparecido. El Poder Judicial en nuestro país sigue siendo corrupto, sigue siendo protector, sigue brindando lo que es la impunidad a grupos que, pues hay que decirlo, grupos de científicos que están en la mira de las autoridades competentes. Vamos a la información, vea usted, aquí tiene a los investigadores, Stanford, Harvard, Princeton, Sciences Po, condenan el clima de intimidación hacia científicos mexicanos. En un comunicado, 30 investigadores condenaron cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico. Ahí está la Universidad de Harvard, la de Princeton, la de Stanford. Bueno, ¿qué dicen? Pues que no se debe perseguir. Los franceses Sciences Po expresaron que han seguido con gran preocupación los intentos de la Fiscalía General de la República para girar órdenes de aprehensión contra 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Por supuesto, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, que es una asociación civil, aquí es donde no dicen eso, y condenaron cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico. En medios de comunicación se dio a conocer que 31 científicos, entre ellos Enrique Cabrero Mendoza, Julia Tagüeña Parga, José Jesús Franco López, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez y Gabriela Dutrémit Bieluz, fueron acusados por la Fiscalía, encabezada por Gers Manero, de cuatro delitos, peculado, uso ilícito de atribuciones y facultades operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Esto tras la denuncia presentada por el Conacyt, dirigido por María Elena Álvarez Buya. Lo que no dicen es que la Fiscalía también tiene investigaciones en contra de la propia María Elena Álvarez Buya por haberse atrevido a presentar esa demanda. Lo demás es lo que les han dado amparos, les han dado impunidad, están acusados de haber hecho mal uso de recursos públicos, no son investigadores, son vividores de la ciencia. Le digo que hay una investigación que hizo, sin embargo, el portal de sin embargo, que me parece interesante escuchar, vea usted. Las multas que impone el Instituto Nacional Electoral a los partidos políticos deben entregarse al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología que en siete años, de 2014 a 2021, ha recibido en total 2.587 millones de pesos. Desde el 2014, el 62% del dinero de las multas se destinó a pagos del Sistema Nacional de Investigadores, es decir, 1.613 millones de pesos. El resto del dinero fue entregado en cuatro fondos para fortalecimientos y solo el 0.3% fue destinado a los centros públicos de investigación. La Auditoría Superior de la Federación alertó desde el 2018 que el CONACYD, en el presupuesto que destinó a becas, priorizó a la iniciativa privada en lugar de instituciones públicas y también detectó diversas anomalías en los pagos a beneficiarios del Sistema Nacional de Investigadores. En ese mismo año, el Comité de Control y Desempeño Institucional del Consejo señaló que el padrón de beneficiarios del programa se incrementó en un 23.9% al pasar de 23.063 investigadores en 2011 a 28.576 en 2018, pero privilegiando a la iniciativa privada según la Auditoría Superior. En esa revisión se encontró que el CONACYD efectuó pagos procedentes a investigadores a los que se les había retirado el estímulo y a otros que estaban adscritos a instituciones que no tenían un convenio de colaboración con el Consejo, lo que era un claro en cumplimiento de la normativa. Bueno, ahora, digo, se ha hecho mucho ruido con los investigadores. El PAN ha pedido que cesen esas persecuciones, que no vuelvan, que ya los dejen en paz. Bueno, es que hay una investigación en curso. Creo que el que está actuando mal, el que actúa mal en este contexto son los propios científicos, una residencia allá en una zona exclusiva en la Ciudad de México, un edificio que ni siquiera han comprobado de dónde tomaron el dinero para comprarlo, ejerciendo recursos multimillonarios durante el sexenio de Peña, de Calderón, de Vicente Fox, porque allá se creó el llamado foro consultivo, que es una asociación civil y que viene a, por eso es la usurpación de funciones, porque debieran ser los responsables de ser el foro consultivo que diera orientación a las investigaciones. Ahora, ese Centro Nacional de Investigaciones es muy cuestionado, pero ya salieron las universidades, ya salieron los de Harvard, los de Chicago, los de... Bueno, ¿qué de veras tiene que ser así? O sea, ¿se tiene que patentar la impunidad nada más porque son científicos? Pueden tomar el dinero que ellos quieran, que son recursos públicos, ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, el que nada debe nada teme, usted es denunciado, usted preséntese ante la autoridad, compruebe que no es cierto de lo que se le acusa, de lo que se le imputa, pero en lugar de acudir con documentos en mano, con argumentos, no, pues se presentan ante, bueno, piden ayuda de sus, pues, de sus amigos, no se les puede llamar de otra manera, que son los que los defienden. Mire, es parte de lo que decía, lo dijo en su momento en la comparecencia del titular de la CGOV, el senador Narro, algo que ya no tolera el pueblo de México. México, México ya no aguantaba más, eso fue lo que se expresó en la votación del 18, ya no aguantaba más mentiras, ya no aguantaba más crímenes, más inseguridad, más corrupción, más impunidad en este país. Por eso, en el 18 cambiamos el gobierno y por eso pusimos un presidente para poner de pie a este país. que nos la pasamos destruyendo, que nuestro presidente destruye. Sí, destruimos la corrupción, sí, destruimos la impunidad, sí, destruimos los privilegios, sí, cambiamos este país. Este país está entrando, entró a una gran transformación y hay que destruir el pasado que ha sido totalmente nefasto, que llevó a la destrucción, al entreguismo, al saqueo, a la corrupción, a este país. ¡Que viva México! Bueno, es parte del discurso del senador Narro allá en la comparecencia del secretario de Gobernación Adán Augusto López. Pues ese fragmento, porque es una gran realidad. La justicia no puede ser selectiva, no puede ser solamente para unos cuantos y para otros no. Entonces, ¿no se puede tocar a los científicos? ¿Por qué no? O sea, vivimos en un estado de derecho, ¿está garantizado el derecho a la libertad de expresión? ¿Está garantizado el derecho a disentir, a no estar de acuerdo? ¿Ah, porque son científicos? No, pues esas conexiones tienen un entramado muy difícil de ubicar. Por eso están las denuncias correspondientes por parte de la Fiscalía General de la República. Luego, hasta yo mismo digo, bueno, pues es que la Fiscalía no hace nada. Pues si no la dejan hacer, en el caso de los científicos, aparecen los jueces, como barajitas, los amparos. No, mejor persigan a la titular del Conacyt. Los patos tirándole a las escopetas y creo que es el momento de que frene y que senadoras, senadores, diputadas, diputados, de verdad hagan algo por esto, por el país, hagan algo al respecto, dejen de proteger, déjense de politiquería, apliquen la ley, no debe haber justicia selectiva, no puede haber machuchones de la ciencia gastando el dinero que por no hacer nada, porque está comprobado que no hay ninguna ningún resultado. Nada, los últimos tres años, bueno, no ha pasado nada y se descubre y se saca toda la mugre que imperó en ese sector de la ciencia. ¡Qué vergüenza! Por eso estamos tan atrasados en ciencia y tecnología, porque los meros buenos, con eso de que son doctores, son preparados en Harvard, son preparados en Princeton, son preparados en Yale, son preparados en las grandes universidades de los Estados Unidos y de Canadá o de Francia, pues sí, pero resulta que no aprenden mucho de ciencia y se aprenden mucho a cómo vivir del edario público, de qué sirven esas cantidades multimillonarias que les ha generado al Conacyt, a la ciencia y a la tecnología al Conacyt, pues para vivir como reyes, como faraones, en tanto al resto del pueblo que se lo cargue el payaso, eso se llama justicia selectiva y no se puede permitir. ¿Qué impide a los jueces permitir la investigación? Pues sus prejuicios y sus amistades dentro de ese sector privilegiado llamado ciencia. No, esto tiene que cambiar. Se están tardando en el aspecto de darle una sacudida al Poder Judicial, creo que eso va a tardar un poco más y es lo que detiene, es el bloque de contención actual del PRIAN-RD para poder evitar que se cumplan las leyes en el país. No, no todo es culpa de Gertz Manero, lo entiendo perfectamente, el fiscal hace lo que puede. También es cierto que pienso que es un político impartiendo justicia, pero también si no lo dejan actuar, ¿cómo? Si en lugar de ahora de estar sobre las denuncias que existen en contra de falsos científicos, esos que agreden verbalmente, agreden en redes sociales a la misma doctora Beatriz Gutiérrez Müller y al presidente de la república, ¿qué preparados están que llegan a esas bajezas, vil, vilesas? Pero, ¿cuánta protección? ¿Así como la impunidad, como norma, como regla? No, pues nos carga el payaso como pueblo. Ojalá que la fiscalía le desaten las manos y los jueces dejen de proteger a quienes tienen que comparecer ante la justicia. Son hechos delictivos, no están fabricados, son hechos comprobables. Ahí están las investigaciones, ahí están los documentos. La misma Auditoría Superior de la Federación tiene datos fehacientes. ¿Cómo van a parar eso? ¿Cómo van a callar eso? Haciéndolo político, cacaraqueándolo. Eso es propio de los politiqueros. Eso es lo que quieren. Y la justicia, ¿para cuándo? No la deben, ¿eh? Al país, a mexicanas y mexicanos, a la sociedad nos deben la justicia, para que no haya impunidad, porque son científicos. ¿Y eso qué? ¿Los exime de todo? ¿Son el nuevo castillo de la pureza o qué? Amigas y amigos, información importante para usted. Yo regreso, por supuesto, con más, con más información.